Hola Higio y vamos a estar escapando del payaso circo jaja, vamos a comenzar. Ya voy en camino y la entrada al circo es gratis jaja, también hay lava y si caigo me deshago jaja. Ah me caigo al hoyo. Este juego ya lo había jugado antes pero nunca pasaba de las manos del payaso porque se me iba el internet jajaja. El niño bota parece donde quiera jaja es como el mensajero. No. 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 Sí. No. 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 las escaleras jajaja estas maderas están medio viejas a ver si no se rompen y me caigo al vacío oh oh que chidos de esos que te avientan bien lejos jaja estuvo divertido pero me volvió a traer aquí como a las alcantarillas o como un hoyo con lava y clavos para que pierda que raro porque ya estaba arriba y me volvió a llevar abajo pero bueno no importa lo importante es escapar del payaso malvado porque si no me agarran caldo jajaja o me teletransporto a otra dimensión como de lava y volcanes y tengo que cruzar esta parte sin caerme las patillas de mi avatar están muy cortas o no se porque me cuesta que llegue a la parte de mi avatar en esta parte tarde mucho porque el muñeco dejaba de correr rápido y no llegaba al otro lado jijis jijis en esta parte tarde mucho porque el muñeco dejaba de correr rápido y no llegaba al otro lado jijis jijis por fin lo pasé tan jaja y ahora tengo que subir por esos pozos salidos con salto anti gravedad acos esta derumba no todo mejor me apuro jijis jijis Ahí te voy, San Pedro. No puede ser ni volvieron a enviar al circo Jajao a esta casa, o es como una casa de la risa espejos algo así al Jajao. Ya pases y ahora hay que brincarle a las trampas de oso jiz jiz jiz. Estes me recuerdan a los de un juego, que es de que se van deshaciendo. Ahora es tiempo de hacer un poco de ejercicio Jajao. Música Uy y ahora vamos a subirnos a la gran y extrema montaña rusa a ver si no se rompe porque esta bien oxidada y hecha de madera Jajao. Jajao creí que iba a ir mas rapido pero no. Música Achis achis ya termine jiji bueno, estuvo divertido y escape del payaso asesino. Y bueno chicas y chicos hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, les recomiendo este juego está super divertido, díganme en los comentarios que tipo de videos les gustaría, les mando un saludo y díganme en los comentarios si les gustaría que les envíe un saludo. Ahora si nos vemos un próximo video adiósito. Música